RON PARKING Mal estacionado RON PARKING Mal estacionado Driving down the road My car suddenly stops I get down and check my hood But my battery is gone A un lado de la vía Mi carro no encendía No era la gasolina Me robaron la batería RON PARKING Mal estacionado 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 SWING WALKING 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 ¡Gracias!